Ya han visto lo que ha pasado esta semana, elecciones en Cataluña, unas elecciones que se le han redado a Pedro Sánchez, unas elecciones donde esa gran victoria del señor Illa puede ser una tumba para el señor Sánchez. ¿Y por qué? Porque a ver cómo Sánchez vende ahora que Illa tiene que hacerle presidente a Puigdemont. Fíjense, esto es un cuchillo envenenado, efecto Humerang. Lo que ayer fue una gran victoria para el Partido Socialista, que si no se hubiera convertido en nacionalista, ahora mismo podría gobernar con el Partido Popular. Y vos, ojo, que hubiera sido un triunfo de los constitucionalistas increíble, hubieran dado jaque mate a los nacionalistas por primera vez en 40 años, pues ahora mismo esta situación se le pone muy complicada a Pedro Sánchez. ¿Por qué se le pone muy complicada? Pues amigos, es evidente, Puigdemont ha dicho hoy, o él, o colorín colorado Sánchez, este cuento se ha acabado. Más claro, el agua. Un partido en minoría, o un gobierno en minoría con la izquierda republicana. Lo ha dicho así. Y para que eso suceda, tiene que haber un apoyo de Illa. Porque si Illa, que ojo, ha dicho que quiere ser presidente y dice que no, pues Puigdemont no es presidente, pero Pedro Sánchez deja de serlo en Moncloa. Pero luego hablaremos de eso, amigos, porque hoy ha estado Armengol. Atención a Armengol que le han pillado con el carrito de los helados. Armengol que ha estado en la comisión del Congreso de Diputados y es lamentable que la presidenta del Congreso de Diputados pues esté salpicada por un caso de corrupción de estas características. Y ojo, mire lo que dicen los de Salud Baleares. Dicen directamente, y además rectificando a Armengol, dicen directamente que hubo una llamada del Ministerio de Fomento. En esa llamada dijeron que tenían que contactar con el señor Col. Claro. Cuando llaman del Ministerio de Fomento al quien llamara, pues lógicamente para que contacten con Coldo, ¿quién tiene que dar el visto bueno? Armengol. Armengol. Y decía Armengol que ella no sabía nada de Coldo ni de Ábalo. Sí, que los conocía y que eso ya... Pero no habían hablado de mascarillas. Vamos. La Consejería de Salud de Baleares va a contratar a Coldo, que es un tragaldabas, si no viene porque primero desde el Ministerio donde estaba Ábalos hablaron con la Presidente. Es evidente, amigos. Y si quieren más pruebas, vean la declaración que hace el responsable de la Consejería de Salud de Cuche. El 1 de abril del 2020, el Ministerio de Comercio y Administración General de Aduanas de la República de China dicta una orden que regula el desarrollo ordenado de materiales médicos. De esta forma, el gobierno chino establecía que pasaba a ser obligatorio un nuevo certificado para la exportación de productos. Cuando la empresa proveedora de material de protección sanitaria declarara en la aduana, debía proporcionar una declaración escrita o electrónica y declarar que los productos de exportación habían obtenido el certificado de registro de producto de dispositivo médico en China. Es decir, que cumplía con los estándares de calidad del país exportador. A partir de ese momento, la aduana inspeccionaba, importador, perdón, inspeccionaba y emitía el certificado de registro del producto del dispositivo médico aprobado por el Departamento de Regulación de Medicamentos de la República de China. El expediente de emergencia de compra de mascarillas a soluciones de gestión. Ahora entraré un poco más en detalle a este expediente. Recibí una llamada por parte del Ministerio de Fomento, interesándose por nuestra situación, informándonos que estaban organizando un gran transporte de importación de material del de China, por si estimábamos necesario participar. Para ello se nos dio un contacto telefónico. A este contacto se le envió un WhatsApp, se lo envié yo, presentándonos y solicitando información. A respuesta de ese WhatsApp se recibe llamada de este señor, que se presenta como asesor del Ministerio. Por tanto, se trataba del señor García, a quien le manifiesto nuestro interés en conocer los detalles del transporte, para lo que me remite al responsable operativo de la empresa, señor Rota Eche, facilitándole teléfono e e-mails. A partir de ahí se le pone en contacto con la subdirección de compras y se sigue el procedimiento habitual, realizándose una adquisición de 1.480.600 unidades de mascarillas, KN95, a un precio de 2.50 cada una. Pues ahí tienen al responsable de Salud Baleares, recibir la llamada del Ministerio de Fomento. ¿Y quién se presenta allí? El asesor del ministro, del señor Ávaros. O sea, más claro, el agua. ¿Y qué es lo que le dicen? Pues oye, que tenemos un apaño de unas mascarillas, que por cierto, luego se pudrieron allí, las pagaron, y no se utilizaron. ¿Eh, señor Almengor? Si es que los han pillado todos, a Almengor, al Torres, al Ávalos, que yo no sé por qué todavía ninguno de estos está imputado, pero bueno, serán los pasos que dice el juez. Por cierto, a ver si ya descarga los teléfonos de una vez, de Aldama y de Coldo, para sacar toda la información posible, porque esa información tiene que ser muy jugosa. de Aldama, tienen información para dar y para aburrir. De Coldo igual. Y a ver si ya hacemos el enfoque, sobre todo, de los diferentes ministros, porque está salpicada la presidente del Congreso, el ministro Torres, el señor Ávaros, está salpicado Illa, el que ha ganado las elecciones, está salpicado Marlaska, están salpicados todos, hasta la mujer de Pedro Sánchez. Esto es un escándalo sin precedentes. Pero ojo, que lo de que ayer era una fiesta para el Partido Socialista, se puede volver una auténtica pesadilla para Pedro Sánchez. Puigdemont no ha dicho la última palabra. Y hay que saber cómo negocia Pedro Sánchez con Puigdemont. Generalmente, negocia de la siguiente forma, Puigdemont pide algo y Sánchez cede. Puigdemont pide la amnistía y Sánchez cede. Puigdemont pide que suelten a los terroristas por el tsunami democrático y Sánchez cede. Que suelten a los corruptos y Sánchez cede. Y ahora Puigdemont ha hablado claramente. No va a haber gobierno del señor Illa. Eso es un jaque mate al señor Sánchez. ¿Y por qué no va a haber un gobierno? Porque vamos a hacer un gobierno nosotros entre Junts y la Esquerra Republicana. Y el señor Illa, que es un mequetrece del señor Sánchez, se va a poner. Vamos a verlo. Vamos a escuchar al señor Puigdemont. Creiem que hi ha opciones de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura a la presidència de la Generalitat en el debat d'investidura. I, per tant, demanarem al Parlament saber quant suports té cada candidat que tingui interès a anar a la investidura i, a partir d'allà, prendre decisions. Tenim, potencialment, més opcions, com vagi en campanya electoral, de ser investits en segona volta, en segona votació pel Parlament. Pel cap baix, si féssim un govern de coherència sobiranista, entre 55 i 59 vots són els potencialment possibles, mentre que les opcions d'investidura del candidat del PSC, tenint en compte també el seu compromís de no pactar amb la ultradreta i de no beneficiar-se ni per activa ni per passiva d'una abstenció, per exemple, de Vox, passen necessàriament pel Partit Popular. Esto es buenísimo. Junts llamando ultraderecha a vos, un partido que és la ultraderecha de la ultraderecha europea llamando directamente ultraderecha. Dicen que, claro, que el PSOE no se va a beneficiar de la abstenció de Vox o del voto de Vox. Dicen que és lo que ha dicho. Pero lo ha dejado muy claro. O sea, Puigdemont lo ha dejado muy claro. O sea, yo me presento con Esquerra Republicana, tengo más escaños, no llego a la mayoría absoluta, pero eso sí, y ya que hagan las elecciones ni se tiene que presentar, y cuando se presenten estos tiene que votar o abstenerse o votarles a favor. Porque si no, no le llegan los votos. Si Puigdemont tiene 59 escaños o 56 escaños más Alianza Catalana y la CUP, imagínense, no llega a la mayoría absoluta ni de broma. Porque los partidos, tanto Vox como el Partido Popular, junto a los colaboracionistas del Partido Socialista Catalán, tienen mayoría absoluta. Y además, el mensaje que ha dado también Puigdemont al Frente Popular le ha dicho que ni agua. O sea, no va a haber un Frente Popular, PSC en común y Esquerra Republicana. Que eso es otra de las opciones. Por lo tanto, ¿cómo se le sitúa Sánchez? Pues en una espada de Damocles. En un efecto Bumanan. Porque ojo, miren lo que ha dicho ayer Illa. Vamos a escucharlo. Catalanes han decidido, los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política al PSC liderar esta nueva etapa. Y yo les anuncio que asumo esta responsabilidad y que por consiguiente en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo parlamento y haya un presidente o una presidenta manifestaré mi voluntad de concurrir de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Pues ahí lo tienen, lo ha dicho claramente. Él va a presentar su candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. ¿Se imaginan lo que pasaría si por ejemplo el Partido Popular y vos le apoyaran a ella? ¿Qué es lo que pasaría con Esquerra Republicana y Junts? Que directamente estrangularían al señor Sánchez. Ojo que las armas las carga el diablo. Y hoy amigos no solo vamos a hablar de todo esto del caso Mascarillas sino del caso también Begoña Gómez que está de plena actualidad. Atención que el juez va en serio. Atención que en Moncloa les empieza a temblar las piernas. Atención que dicen directamente el juez les ha pedido 10.000 euros de finanza a las acusaciones particulares. Y lamentable lamentable lo de la Fiscalía que sin esperar a la instrucción del juez pidió primero a desestimar la denuncia y se ha ido a la audiencia provincial para que el juez la desestime. Oiga oiga señor Ortiz la callo de Pedro Sánchez deje que haga su trabajo el juez deje que el juez investigue que la fuerza de seguridad investigue y ustedes si son unos lacayos vendidos a Pedro Sánchez pues oiga por lo menos miren hacia otro lado ya que no van a hacer su trabajo por el que pagamos pero encima están actuando como abogados defensores de Begoña Gómez. Lamentable hoy amigos de Begoña Gómez han salido noticias por todos los lados y hablaremos también del esperpento de Eurovisión un esperpento satánico y woke lamentable lamentable y como no hablaremos de las amenazas de Maduro a nuestra colaboradora a Mabel Petit eso sí que son cosas serias y ningún medio de comunicación ni en España ni en Hispanoamérica lo ha sacado.